Hola, Buena Madre. Siempre tiene el mejor camino para sus hijos, pero Matt Baker es una excepción. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Cuándo se empiezan a hacer? Venga Bueno... ¿Los pastores son igual a nosotros? A continuación nos serviremos de vuestro preciado viejo y pasaremos la canasta Ya saben, fíjense Vamos, está todo el premio Vamos, aportamos ¿Cuándo se empiezan a hacer? Pintan. Venga Venga Vamos, sí Venga 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 Muchas voces nos escuchan por noticias que se ocultan. ¡Aleluya! Dijo puñal, porque va a bajar las denuncias. Mientras que nuestra mierda ya nos jure que nos vienta. ¡Hogar! ¿Cómo funciona? ¿Para qué robar? ¿Se enseñó a costar para que podamos comer? ¿Qué es que me salía a pescar? ¡Pero no se cala! ¿Eh? ¿Qué me salía a pescar para comer si el pescado ya viene congelado a la edad de la arena? Este pescado de acuerdo con lo que haces, el pescado de la marinera. ¡Deja su patrilla! El pescado de la marinera era con la lina por afuera. Ahora, evidentemente se cumplía haciendo a la calle un poco. ¿Cómo es eso? La lina por adentro, vea cómo queda. ¡Hogar! ¡No hay un patrilla que es una serie titular y quiero un poco raro! ¡Hogar! Mi amor, mira, ¿qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Vos no sos un buen ejemplo para la lina? ¿Qué es eso? Te voy a decir otra cosa, mi amor. ¿Qué? Fumar hace mal adelante, ¿sí que? Pues vos podés fumar tranquilo, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡Ni vos me respetaste! ¿Qué pasa? Yo me cansé, yo solo quedé hasta acá con una mamila así de 17 de la cuente, pero esta no es una mamila para mí evidentemente. ¡Hogar! 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 ¿Te caes cuando se va a la mama? ¿Estás a morir el pijoteco? ¿Por qué? ¡Hogar! 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 Pero no quedes tranquilo, de ahora más, si te haces de mal y de paz. Por eso estoy leyendo este libro tan importante. ¿Y qué hablas? Hablas de una espirada de valores y de repente. ¿Y dónde lo sacaste, mamá? Lo robé en una librería, perdudo. Fue esa Matt Baker, porque me dejaron de dar un chile a hoy, amor. Que yo soy Malé, que me dan para ir con los compañeros. Queda claro, esta es la historia de Matt Baker, la mujer más cruel del contado. Es una vieja mujer, pareció su mamá. Se los dio un mar, los dio para robar. Sus cuatro hijos son, la gente de Provisión. Vive en el Habaná, acá en Panamá. A ver que disfrutó, cuando se llegó. Con cartera volvió, a ver que se rió. Mamá, 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 becker, su vocalidad. Mamá, 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 becker, va por robar. Mamá, 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 becker, su moderna será. Mamá, 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 becker, cuando le llena será. Mamá, 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 becker, cuando le llena será. Este es un boletín especial. Mamá, 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 becker, cuando le llena será. De la vieja en el santo sometimes por toda la ciudad a su vez de la Vé, no duden en la barra, se sonar más cerca. Oh, 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 oh. Comisionado Heber ¿Clai? Se te dije mil veces que no soy Heber Soy son Edgar Cuba Que retorna en ese bebé ¿Qué pasó? Está bien jefe Debemos hacer para esa familia Vente a última vez ¿Somos un equipo o qué? ¿Ok? No, ahora la buqueta Somos un equipo ¿Saben qué pasa? Te quedaste bien Que eres muy interesante Vamos a hacer una cosa ¿Por qué no hay en el fin de semana En mi casa de compadre? Que no hay en el fin de semana ¿Qué pasa? Tremenda fequita Pichoya, papá Ahora sexo desenfrenado Todo el día y toda la noche Caricias Versos Ternura ¿Qué de noche es de amor? ¿Cuánta locura jefe? Si se te dije que pasemos otra con mujer ¿Eh? Ya de la última ¿Por qué? Y no hay miedo del pasado Te la rompió Te la rompió Muchachos Sigue trabajando Tengo una llamada ¿Hola? Hola mi amor ¿Eh? Mi amor Dejaste la tarjeta en casa ¿Tantita? Sí Tengo que aprovechar y te iba a pedir a la sala del autico que vimos ayer ¿Con quita pena que te compras el anto? Sí ¿Tú ganó? Sí, mi amor Bueno, ese me lo pasas que parece difícil ¿Te parece? Sí, estoy trabajando Sacar el pasaje Comprar el anto o lo que quieras Bueno, compro la casita en punta de leche Y una paquete Sí, mi amor Comprar donde quieras Gracias mi amor Te amo Chao Besos Chao Chacho ¿Eh? ¿Te quieres el teléfono? Sí Mamá Ven ¿Dónde está Luis Tománo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está muy bien. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Vos que parecías el más pregatudo de todos, ¿cómo hiciste? No me dijiste que hiciéramos una venta de garaje. ¿Veniste con tu bomba? No, venía de garajes. ¡Ah! ¿No se lo pregatudo? Y yo les vendo a las Pahora, con ti. No, 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 no. Vamos a buscar el paño, usted le va a ser mandado. Ya viene, le vas a buscar un papel de huevo. Dale, apurate. Yo, tú, tú, y su mamá. Acuérdate de que hay un paresino. Dale, dale, apurate. Por favor. ¿Qué, qué, qué? Pero vamos al primero que nos encontramos. ¿Quién? ¿Quién? Estos son mis hijos. ¿Dónde está acá? Acá está mi mamá. Un cajero de madrugada. Yo no puedo traer. Yo no puedo traer. No, no, mamá. Ya no somos de pelotudo. Ahora es como dos. Dice el paladero. ¡Ya no estás en los dos! ¡Se murió, mamá! Yo tampoco era de ese su mamá. No era de ese su mamá. Era un hermano. ¿Cuál es el problema? Vamos a preguntar. Y la madrugada, papá. Se asustó. Se estreció con un alma. ¿Y la cachita? La cachita de un paleta. ¡No! ¡Sí! Lo tenía seguro. ¡No! ¿Sabes de mi culpa? De tu padre, que la regaló. Este, mi amor. Gracias, mi amor. Gracias, gracias. No es una burguesa. ¡Anda de acá! ¡Mamá! ¡Deberíamos comprarle una corona! Vamos. Trata bien fría y yo, mamá. ¿No deberíamos poner una misofru? Ya, una misofru. Está bien. Juntos hermanos. Poner, Julio Germán. ¿Dónde su alcance? No, mamá. Como mínimo son seis palabras. Ahí teníamos la prevención. Poner, Julio Germán se ve en tu pionismo. ¡No! 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 ¡Felicitaciones, jefe! ¡Felicitaciones, jefe! ¡Felicitaciones! 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 Ya que leí�or del sueño. hay klemón. ¡Voy a educarín! ¡¿Du metaph**? ¡Jefe! ¡Nummed vemos atrapar a Mark Baker y sus tres hijos! ¡Ben equivocan, ahora feedback! ¡Acabo de atrapar aентовry Baker y su palomita robando dos papes nuevos en sinabo! ¡¡SOLI I abstraction! ¡LO I poorest! ¡ARRIGAN! ¡Explicatos nuestro carvaco del súper y sus 20 artículos. ¡Lić Dieta! ¡Ey! Buena patada jefe. Si en parte tiene la razón pero tenés que irréal o por otra causa... ¡Cumplirás đóia es excepción. ¡Parece, dale, dale! ¡Parece, dale, dale! ¡Parece, dale, dale, dale! ¡Parece, dale, dale, dale! ¡Que los cumplan! ¡¿Sabías que es un día? ¡Si te preparé un pastel! ¡El viejo truco del actor! ¡Ah! ¡Mamantito, señora! ¡Está realizado esto! ¡Fly, detení acá! ¡Sí! ¡Tengo la tapa! Eso no, ninguno acá. ¡Lo dice ese fe! ¡A ver qué hay por acá! ¡Parece, dale! ¡Parece, dale! ¡Parece, dale! ¡Un cuchillo de monte! De acá, de Caneriluna, no hay árbolito más. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Acá apareció! ¡Muerito! ¡Un revuelco sin pala! ¡Un revuelco sin pala! ¡Ah! ¡Una caña de bala sin revuelco! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Una bomba moloto! ¡Ah! ¡La bomba pasa! ¡El ruso moloto! ¡Se queda! ¡Dando mucho filo con lo que dice! ¡No puedo pasar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Señora! ¡Señora! ¡No! ¡Eh! ¡La torta está pasada, azúcar! ¡La torta se queda! ¡No es cierto! ¡No! 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 ¡Eh, eh! Gracias a los huevos, pudimos hacer para... ¡Jejeje! ¡Hablando de huevos! Yo a los míos le pongo... ¿Y usted? No, yo le pongo el taico. Lo tengo como pelota de rugby. ¿Obalados? No, me pico mal. ¡Vaya, jeje! Señora, no te vas a entender su problema, soy el abogado, ha dejado el barrio para lo que pueda ser de mí. ¡Ay, vale! Ustedes tienen buenas clínicas, ¿sabes? ¿Qué necesito? Esa es que hay un problema que no tengo un grato. ¡Jajajaja! No, pero... ¿Qué pasa es el negocio? En todo caso, el cliente se haga... Aquí, ¿qué le puedo pagar con un Mercedes? ¿Ves? Blanco, cero, kilómetros, muy rico. Aprovecho, señora. De ahí, primero. La cuarta, hola. Vamos a notar todos los primeros. Dígame. Eh... Me voy a acusar a decir... Le robaron un Mercedes en el blanco, cero, kilómetros, kilómetros. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Es verdad que has perdido los 30 años? Sí. Es verdad. Ya mismo voy a ir a la casa de alguien en el tren. Ya mismo voy a encontrarme con ustedes. Si alguien sabe que yo como que queda bien de ahí para estar sin reyes, le pregunto por las dudas. ¡Jajaja! 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 Es verdad. Lo que pasa es que había ido una noche por casa y se quedó. En seguida había dado cuenta que... Es una mujer que le gusta a los hoteles de esta roca de grita. ¿Cómo se dio cuenta? Tuve una noche en casa. En el periodo no tenía el jabón, la cuarta, el servicio de dientes. ¿Y si puede salir cero? No, a salir cero no puede tomar la precaución de pegarlo a la mesa del mundo. ¡Mira! ¡Mira! Esos hoteles baratos de la calle Río Rango donde bajó Pablo Cocina cuando termina de llamar un muro de milla. ¿Me está confundido, que? No, no, no. No, no. ¿De qué hoteles baratos hablan? De los que podemos pagar los policías. Ya que no quieras decirnos que está barato, que el culacón nos va a partir de 30. ¡Jajaja! ¡Señor! ¿Qué? ¡Todos ven! ¡Esta roja! ¡Esta roja! ¡Vos! ¡Vos! ¡Gachos y centranandigas que te esquivo encubierto! ¡Cortemos por pecado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Escuchen. Allá está la fábrica de Cropotiner. Si yo le diga pronto, se ve. Casi colombiano. Ya se ve que le ha ido una buena vacancia de Colombia. Está bien. Si llega a la cara, viste y le avisamos. ¡Atención! ¡Los vivos, no me lo vengan! La primera persona me viene a llevar para la palestra. ¿Ustedes no lo ven? ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete a mi canal! ¡¿Suscríbete a mi canal?! ¡Suscríbete! ¡Esto me fue con mi madre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo me la vuelvo! ¡Mirá! ¡Es algo que te llamaba mañana de esta tarde! ¡Pero vos te llamaba para contina! ¡Vos te voy a matar! ¡Suscríbete a mi canal! ¡No! ¡No, mamá! ¡¿De verdad?! ¡No cubierta o algo de corazón o qué?! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡No se lo vengan en la caja! ¡Vámonos! Pero nos llevan una foto y nos vamos a meter a la izquierda ¡Ay, yo lo juro acá! ¡Muchachos! ¿Qué sospechosos? ¿Rotelo? ¡Vamos! ¡No, ese no! ¡Ese no! ¡Eso está ahí parado de mira! ¡No sé qué es! ¡Pato Darwin! ¿Qué es eso? Me parece que atrapamos a este gordo Gordo es tu madre ¡Se está atrapado del rey, señor Pero! ¡No! ¡Escapa! ¡Guau! ¡Si yo la venga era aquí! ¡Si yo la venga era aquí! Ustedes saben bien que... Yo no sé por la serie de edad En la edad de 90 En la edad de 90 ¿Qué está haciendo acá, señor? ¿Cómo te lo aplica? ¿Qué pedo? ¡Pero lo que veo son mellizos! ¡Felicidades! ¿Qué pedo? ¡Esperen que cambiaran los pedos! ¡Ay, no! Este pedo me dijo que fue a comprar una copra ¿La copra? ¿La raza esa copra? ¡Yo voy a caer a la negra, boludo! ¡Hola! ¡Linaron la moteleta! ¡Ay! ¡Ya se hace el reconozco! ¡Usted era Becker! ¡Tenía el derecho a la renfección de la edad! ¡Si! 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 Si! ¡Si! 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 ¿Qué vamos a hacer? ¡Has encontrado un mediático muy famoso! ¡Sospecho de Maraiken! ¿Es vos? ¿Será un mediático? ¡Ah! ¡Sí, Maraiken! ¡Y la detenida por sospechosas de un secuestro! ¡Usted descontamina la sociedad! ¡Ah! ¡No es verdad! Nosotros comisimos González Maruano por una meta para vos! ¡Si ya no hay pandemia! ¡Pensanle con miedo! ¡De que hay que imprimirte todo lo deducirá! ¡Después! ¡Después entró la del mono! ¡Después entró la del camión! ¿Qué le preocupa? ¿Se imagina cuando emprenan el burro? ¡Viva! ¡¡Quefe! ¡ ¡Se me escapó! ¡No! Me di cuenta ¡No! ¡Que se me escapó para Maraiken! ¡Ah! Pero usted no hagan el botín, quiere vivir. Y además nos atrapamos a su armario. ¡Ah! ¡No! ¡Que se ven! ¡Que siga hasta el marco loco! ¡Quefe! ¡Eh! ¡Un radio! ¡Si! ¡Sabate! La gente que no la escuché. Una vez más que no la escucho. ¿Pero qué tiene el final de noche en el final de noche de piña? Mira que me regalé la copa. ¿Pero qué? ¿Pero hay una plena que la comía dos con nombres? ¿Qué? No con nombres. Ahora con una cañón sin tesor. Y no, 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 no. Mamá, mamá, estás en casa, ¿sabes qué, Fred? ¡Miren con palomita! ¡Y con amigos! Escucha, Fred. Ya vivimos mucho tiempo en la clase. Tiene que tener sexo saco de una mujer. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué mamá te ayuda a bajar vos? A lo mejor no se lo hubo que tiene la conciencia. ¿Qué? Ahora usted le gustaría llegar a la vieja. ¿Tú se acerchó, hermano? Hablando de chanchadas, me teeré que hiciste muchas chanchadas en la clase. ¿Cómo atenteaste? Me lo contó un pajarito. ¡¿Qué es mi cobra?! Ay, mi querido, dulce, usted quiere que no más tu mamá. Venga ahí, usted. Te voy a estar muy bien. Si le haces a tu padre, usted quiere que no te vaya a decir. Hasta la mamá. Mamá. Mi hija. Mi mujer, mi hija. Suélteme. Suélteme. Se va a tener que ver las mujeres. Ya no lloramos. Ahora va a tirar a la maestra. Le dice una maestra. Ya. 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 Ay, Vicente, Shakira. ¿La de la auténtica? La de la auténtica. La de la auténtica. Mamá, me dio más de cara. Sí, el negro me va a hacer de casa. Pero si está de vida, me va a estar diciendo el negro. Mamá, me dio paño y le comparé a mi cara. ¿Qué me hiciste? ¿Tú viento? Eh. Y le salió a mi cara, mamá. Deja a tu compañero de seda. Quiero al miembro de la banda de los pinches. Ya que ya quedó sin miembro, quedó. Pa, pobre. Carpiz. Jajajajaja. Baja. Veré la parte siguiente, mamá. A la mitad de mi cara. Ven. Se decidiendo, Carpiz. Ni una vez más, esta será la banda Carpiz. Okey. Pero esta seguirá siendo la banda Neckier, ¿ok? Carpiz. Vente. Hey. A partir de ese momento, esta va a ser la banda Parker. Carpiz. Ay, lo brita. Ve. ¿Entiendes? Es de cero, ¿verdad? Si nos vamos a dar estos dos, va. A eso lo va. Tú, recorrerás el botín. Tú, alacanás. Y tú, atacarás por el costado. ¡No! Atacarás con el lente. ¡No! Tampoco. ¿Quieres? Me entornaba a los alumnos a atacar por ningún lado. ¿Y Malmita qué haces? Malmita qué haces. No tiene la gracia. ¿Y no tiene como la hija para la mamá? ¿Hace con ti? Chachos. Necesitamos pruebas para tratar a los Becker evidentemente. Ya los tenemos, jefe. La bolsa que te llama Becker tiene cincuenta kilos de cifre pacientes. Opa, ¿25 kilos? Sí, jefe. Como te digo, diez kilos. Paquetito de cinco. ¡Jefe! ¡No tenemos pruebas! No. ¡Ay, mira! No hay que seguir trabajando, muchachos. Estoy muy nervioso. Hay que averiguar quién es el famoso mediático. Es el que secuestraron de reality. ¡Muchachos! ¡A las calles! ¡Vamos! A faltar presencia. ¡Vamos! 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 Una vez de usted... Usted van a trabar un mal так. Hay que contestar un piso. Yo puedo decir. Voy parainated Chicago, en la cara et andar bien y levanta. Ya de mas como que bien estoy entre guía. ¿Pero mañana que ven? Cuando sigo entre guía voy a ver p ringing. ¡Mama! Estamos llegando al pilaétrico. Den caiga hastaDS con Muhammad logic. Amén.. Arpew tolerado powerful speech. ¡Gracias! 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 Tendrá que ello, tenemos una cita Unas cita para la justicia No en Plaza Cuba, donde se trata en Florida ¿que es lo que se planta los Len 있고요? ¿dónde? Por favor, data y plaza de dependencia D-Va-Vamos por ahí Fora guenzig y��a, la verdad que se fue un genio y la flames Y el FBI dirán que nosotros estamos en la Florida ¿Algo que muere preocupado? ¿QUÉ? No sé nada, de para compita desde anoche Tengo donde habría sido, decía, la buena madre que? se si la verdad no a a estar allí de partidos de pollo a chupar el asapero ¡Que fe! ¡Que fe! ¿Ellos piensan que no sabemos que están en la torre ejecutiva? ¡Ja, ja, ja! ¿Atacaremos? ¡No, tranquilo! Que ahí tuvieran precaución de poner cámaras en todo el puerto que hicieron. ¡Que fe lo bonito de saber a que me prendo! Mira, ahí está la gorda biker, con todos sus secuaces, todos seres de rato como Alvin Carlisle, John Cangerle, Alka Bolle, Bonnie and Clyde, y el Emil Abdul-Bruncola. ¡Ahí estás encontrado, el famoso de Real Madrid! ¿Quién es? ¡Ay, bienvenido! ¡Alfa! 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 ¡Ay, muchachos! ¡Y se te recataban, vamos, vamos! ¡Vamos! Víctor… ahora sí. ¿Qué pasó? ¡Pajar! Estudor Lositores, E.J.B. Si, el he呀, mijas por los falsos… ¡Me lo juguí todos! Sí. Escucha aquí ¿qué quiere decir el PBI? Federación de Borrachos Independientes. Fue a la puta 있다. Lo fundó el papa del Presidente Baró y gota! Estaba bien. Estaba bien. Estaba bien. ¡Vamos! ¡Ellos quieren! ¡Ay! Les puedo soportar porque tienen el hombre. Pero que tengan a mi amor. ¡Alfa no! ¡Vamos a estar subida! ¡Vamos! ¡Alfa! 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 ¡Amigos! ¡Vamos a estar masiva! ¡Alfa! ¡Compadre! ¡Alfa! ¡Anda al gimnasio! ¡Alfa! ¡Pareció un melfajón! ¡Alfa! ¡A ustedes salen los pocos en el volto! ¡Muchachos! ¡Ven! ¡Que esparen! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Esa es la voz! ¡Se vio a la batalla! ¡Se vio a la batalla! ¡Se vio a la batalla! ¡Estoy ganando el partido! ¡Vale, mamá! ¡Ah! ¡Ehh! ¡Vale! ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Anda a Foli! ¡No me tiroteo con los abrieros! ¡No te vienes trabajando aquí! ¡No mamá! ¡Me cortamos! ¿En la novio? No, cortamos hombros, te amo, ¿verdad? ¡Cortamos hombros! ¿Tienes que seguir trabajando? ¡Dejo que seguir! ¡Seguino! ¡Garre! ¡Alto! Una bala perdida A ver, los papás de la bala se están por ahí los papás Claro No, papás A ver, un momentito, ¿cómo te llamas, mi amor? ¡Jefe! Se llama Carlitos Mañana se hace este chito en el teatro y te hablo más, Pablo José ¿Qué? Déjenme lo probar, déjenmelo, papá Se llama Carlitos, mala ¡Ey, se vaya, niña! Perdón ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡No aparecen los papás! ¡Se pide la bala! Ya, tiramos la bala así ¡Aplausos! 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 ¡Sí! ¡Ahora te estoy muriendo! ¡Sí! ¡Ahora es que me estoy muriendo! ¡Decime qué pasó con Palomita! ¡Hijo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Eso es un obvio que te ha salido más a jugar a la gente! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Apa, a Palomita la vas a llevar! ¡Sí! ¡Apa, de dentro! ¡Porqué! ¡La metenagonicia me quiso sin pisar! ¡Aplausos! ¡Aplausos! con el espionaje a legisladores eso le corresponde a otra banda de delincuentes Hoover, unió en 1972 y Heather todavía sigue siendo el ministro del ministerio ¡Vamos! Esta historia es una historia que esperaba sobrevivir sin más gloria ni pena en su existir Camino y Sico regresa a sus hijos y sobrevivir que se queda la vida sin respeto a noves su gran servicio fue su poder ¡Oh Dios! Si te lo enseñó que te necesito en el sitio de Dios que estoy en la leyenda y hoy me abre un beso de todo el dolor Es mi historia es una historia que esperaba sobrevivir sin más gloria ni pena en su existir ni pena en su existir ¡Oh no! ¡Gracias!